Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo por fin mis últimas lecturas. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy por fin os traigo ya un vídeo de últimas lecturas. Ya sabéis que el mes de junio, julio fue una deriva lectora total, empecé un montón de libros, no terminé absolutamente nada y la verdad es que fueron unos meses extraños. En agosto, eso sí, me puse el turbo, empecé a leer y he leído muchísimo. Prácticamente me terminé todos esos libros que había empezado a leer y que tenía medias o de los que había leído solamente un cuarto. De algunos os voy a hablar hoy y de otros los tengo reservados para otro vídeo que quiero grabar. Yo creo que en un par de semanitas, cosas así, cuando termine un par de libros que tengo ahí en la recámara. Así que se avecinan muchas lecturas terminadas. Vamos a empezar, yo creo, por los que más me gustaron. Os voy a hablar de una decepción muy grande que me he llevado y bueno, de muchas cosas variadas. Deciros que entre finales de julio, principios de agosto, terminé Blonde, que es la biografía de Marilyn Monroe que me he estado leyendo, que me estuve leyendo a lo largo de julio. Ya os hablaré de ella en un vídeo aparte, deciros que me gustó muchísimo, que se llevó cuatro estrellas. Y sigo pensando en ellas, yo creo que la subiría la puntuación un poquito más, pero de verdad, una auténtica maravilla. Me gustó muchísimo, muchísimo. Y os hablaré en un vídeo extensamente sobre ella, pero es un libro que merece la pena. Otro libro que me leí durante el mes de agosto y que me encantó fue A ojos de nadie, de Paula Boutelier. Creo que se pronuncia su apellido, Paula, de Bicheando Libros. Es su primera novela, ella la ha autopublicado y Ediciones B la ha cogido ahora y la va a publicar ahora en septiembre. Y la verdad es que es un libro que me gustó muchísimo. Había empezado a leerlo, lo dejé, no porque no me estuviera gustando, sino porque ya os digo, no tenía ganas de leer. Y se quedó ahí en barbecho y la volví a coger a lo largo del mes de agosto. Y qué sorpresón, qué trama más bien hilada, qué personajes tan bien construidos. Me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo. Mezcla el drama familiar con un poquito de investigación periodística, con investigación policial, con una trama dentro de un pueblo pequeño donde todos parecen conocerse. Vamos a seguir a Mera, que es la periodista de un periódico local en Torcai. Y la historia arranca cuando hay un asalto a un orfanato que hay allí y aparecen unas letras escritas que dicen Barton Gardera. Y a partir de ahí, ella tiene que ir desgranando por un lado. Me gusta mucho cuando en las novelas de misterio se mezcla un poco la investigación policial. Por un lado, porque tenemos a uno de los personajes que van a ir desgranando la investigación policial, que efectivamente es policía, es inspector de policía. Y por otro lado, tenemos a Mera, que irá estudiando el caso e investigando, pero desde el punto de vista periodístico. Y eso es algo que me gusta mucho, que se combina en las novelas de misterio. La verdad es que es un trabajo, es un primer trabajo. La verdad es que para mí, sobresaliente. Sí que es verdad que yo creo que al libro le faltaba un poquito de pulido en cuanto a la corrección, que creo que es algo que le va a beneficiar muchísimo la nueva edición. Y la verdad es que a mí me encantaría leerlo ahora, porque tengo ganas de ver qué se ha revisado. Y os lo recomiendo mucho, de verdad. Yo me he quedado impresionadísima. Muy buen debut. Y me parece increíble que gente tan joven escriba cosas tan estupendas. Otro libro que me encantó, que me leí en el mes de agosto, fue Una casa blanca a la orilla del mar. Está escrito por Abril Camino. Ya os he recomendado esta autora alguna vez, porque leí de ella La petición de Olivia y me encantó. Y es un libro romántico, que está escrito a través de emails. Y lo vamos a leer a través de emails, notas, y vamos a seguir a una protagonista que está muy perdida en la vida. Y bueno, pues sabemos que ha tenido un cambio en su vida muy grande. Le ha pasado algo en el trabajo muy importante. Se ha separado de su marido. Su vida ha pegado un vuelco tremendo y ella huye y se va a Portugal. Y se va a vivir a una casa blanca a la orilla del mar. Alquila una casita allí y allí su vecino es el propio casero. Y entablará una relación con ella a través de notas. Y vamos a conocer tanto la historia pasada de ella, qué le pasó, por qué ha terminado allí, como la historia actual con su casero. Y esa historia de amor que se va a desarrollar con su casero a través de esas notas y de esos emails que se van mandando. Es un libro en el que recalé por recomendación de Esther Is Reading. Que si no la conocéis, conocedla porque es maravillosa. Os dejo su canal por la i y de verdad me lo leí en una tarde. Es precioso, es maravilloso. Es que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo y os lo recomiendo un montón. Otros libros que he leído a lo largo del mes de agosto fueron las novelas gráficas de Hearthstopper. Yo creo que debo de ser la única que no ha leído estas novelas gráficas. Pero qué cosa más bonita. Más cookie, más necesario y más maravillosa. Se llevaron también cuatro estrellazas o cuatro estrellas y media. Yo he leído los tres primeros tomos, el cuarto me muero de ganas de leerlo. Y qué bonito, qué relación tan bonita. Bueno, pues como todos sabéis esta es la relación de los dos protagonistas. Que son dos chicos que se conocen en el instituto, que se enamoran. Y es un poco el devenir de cómo es su relación, de cómo se lo cuentan a su familia. De cómo descubren ellos mismos que se gustan y que se están enamorando. De cómo se lo dicen a sus amigos y de verdad me parecen unos libros tan bonitos, tan necesarios. Tan cuquis, tan estupendos y tan maravillosos. Que de verdad os los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si no los habéis leído, porque lo cierto es que la mayoría de la gente ya ha leído estos libros. Yo estaba debajo, bueno, estaba debajo de una piedra, no, que los conocía. Los tenía pendientes, pero ya sabéis que es muy difícil estar a todo y no se puede leer todo. Maravilloso. De verdad, tienen toda la fama que tienen. Se la merecen, pero sobradamente. Un libro que tiene muchísima fama y que para mí no se merece tanta fama como tiene. Y que ha sido la decepción del mes de agosto. Y probablemente sea una de las grandes decepciones del año. Ha sido Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Ya leí Todos Quieren a Daisy Jones. Me gustó, pero no me cambió la vida. Me gustó, pero no me pareció que se justificara tantísimo el bombo que se le ha dado al libro. Y la verdad es que a medida que han ido pasando los meses, después de haberlo leído, lo leí como en febrero, cosas así a principios de año. Me he dado cuenta de que prácticamente se me ha olvidado y es un libro que este año ha pasado sin pena ni gloria. Me lancé a Los Siete Maridos de Evelyn Hugo porque, para empezar, estaba en Kindle Unlimited y como tenía la suscripción, pues aproveché para leerlo. Y porque todo el mundo hablaba maravillas de él y mucha gente me había dicho que si con Daisy Jones me había quedado más o menos, lo iba a flipar con Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Y no me ha gustado nada. Quiero decir, no me ha gustado nada, no. No, se lleva un aprobado raspado, pero me ha dejado muy a medias. Hay algo que me llama mucho la atención de la autora y es que no creo que escriba especialmente bien. Ya lo dije con Daisy Jones y lo vuelvo a decir ahora. No creo que tú termines el libro y digas, madre mía, qué cosa más buena acabo de leer, qué bien escribe esta mujer. Para nada. La relación de las protagonistas me ha parecido bastante tóxica. La relación central del libro me ha parecido bastante tóxica y bastante incomprensible en algunos momentos. Y yo, la verdad, yo estaba llegando al final y a mí me daba exactamente igual lo que le pasara a Evelyn Hugo. Os lo digo en serio. Que es un poco lo mismo que me pasó con Daisy Jones. Que me daba un poco igual lo que le pasara a ella, francamente. No sé por qué, porque normalmente me gusta mucho cuando la autora se vuelca en traernos un personaje protagonista que no esté hecho para gustar. Y al igual que en Daisy Jones, Daisy no está hecha para gustar, Evelyn Hugo no está hecha para gustar. Entonces, es algo que me suele llamar la atención, pero no están hechas para gustar. Pero es que a mí no es que me hayan caído mal, es que no sé, me han parecido como muy artificiales. No he llegado a empatizar con nada de la historia y es que no me ha gustado. Se llevó un aprobado raspado, pero yo creo que ahora mismo la suspendería. Debo de ser yo la única rara de este planeta, pero Tyler Jenkins Reid, creo que se llama la autora, no es para mí. Ya le he dado dos oportunidades. De Malibú Renace, que es su última novela. He escuchado a mucha gente que le ha gustado mucho, pero a mucha gente que quizás es el peor libro de estos tres. Así que creo que no me voy a animar con él, la verdad. El dinero no me lo voy a gastar en leérmelo, porque creo que ya he tenido suficiente de esta autora. Y la verdad es que no es para mí, pero para nada. Otro libro que me leí en el mes de agosto y que me gustó, pero que me dejó también un poquito fría, fue el Duque y yo, la primera parte de la saga de los Bridgerton. Había visto la serie y la verdad es que la serie me había entretenido bastante, la verdad. Ya sabes lo que vas a ver. No vas a ver una serie que te cambie la vida, no vas a ver una serie que sea, yo qué sé, altísima televisión. Vas a ver una serie entretenida y vas a divertirte con el salseo, las tacitas, las escenas de sexo, las escenas de amor y lo guapísimo que es el Duque y el hermano de la protagonista, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. ¿Dafne? ¿Puede ser? En fin, que sabes qué es lo que vas a ver. Entonces, pues con los libros lo mismo, ¿no? Sabes qué vas a leer. Vas a leer algo divertido, fresquito, para pasar la tarde en la playa, en la piscina. Y eso fue lo que me aportó la novela. Unas cuantas tardes entretenidas, pues en la playa, en la piscina y poco más. Los protas me parecieron bastante sosos y la historia me pareció un poquito, si no, no mala, pero sí que un poco sosa. Creo que me ha gustado más la serie. Fijaos lo que os digo. La verdad, el libro se me quedó como un poco, eso, un poco soso. Los protas están bien, pero me gustaron más en la serie. La historia está bien, pero creo que algunas de las cosas, tramas adicionales que se incluyen en la serie, la hacen un poquito más entretenida. Y la verdad es que, en general, me gustó. Cumplió lo que prometía para mí, que era eso, pasar un buen rato, pasarlo bien, reírme, pues pasar una tarde entretenida en la playa, pero poco más. Se me quedó un poquito corto. ¿Voy a seguir leyéndolo? Sí, porque además están también en Kindle Unlimited, está toda la saga. Tengo descargados el segundo y el tercero. Y la verdad es que los voy a seguir leyendo porque para desatascar un poquito la cabeza, pasar un buen rato, no pensar en nada, sentarte y leer, están muy bien. Y otro libro que me leí en el mes de agosto, que también era un libro que venía arrastrando de los meses anteriores, fue Un invitado inesperado, de Shari La Pena. Shari La Pena es la autora de La pareja de al lado, por ejemplo. A mí La pareja de al lado me gustó bastante. La verdad es el típico thriller que se consume rápido, trepidante, 300 páginas, que empiezas a leer y no puedes parar. Y quizás este no es tan trepidante como La pareja de al lado, yo creo que es peor que La pareja de al lado, pero está entretenido. Si sois fans de las novelas de Agatha Christie y salvando un poquito las distancias, creo que os puede gustar y os puede interesar y podéis pasar un buen rato con él. Porque aquí vamos a seguir a un grupo de personas que recalan en un hotel, en medio de una montaña, hay una tormenta de nieve y se quedan ahí encerrados y de repente pues empieza a morir gente. Vamos a ir descubriendo a cada personaje y vamos nosotros a tener que componernos la historia y saber un poco quién es el asesino y qué está pasando dentro de ese hotel. Se lee muy rápido, ya os digo, yo lo dejé a la mitad porque, bueno, pues eso, no estaba en mi momento, pero vamos, en cuanto lo cogí con ganas y lo cogí ya con ganas de leer, creo que me lo leí en una tarde porque empecé, lo empecé, porque no me acordaba muy bien y lo volví a empezar y creo que me lo terminé en una tarde y la verdad es que está entretenido. El final no me lo vi venir, que eso es muy importante, y no me lo vi venir porque no te lo ves venir. Quiero decir, no aparece ningún personaje por ahí que resuelve la trama y es que no me lo veía venir porque era imposible porque este personaje ha aparecido en la última página mágicamente. No, no me lo vi venir porque de los que estaban así, pues no me vi venir los motivos del asesinato, ni quién era el asesino, ni nada. Entonces está muy bien para pasar una tarde y la verdad es que me gustó mucho. Y otro libro que me leí también a finales del mes de julio, que no lo he mencionado por aquí, pero tenéis un vídeo en Instagram en el que os hablo de él, es La maldición del tranvía 015, que está publicado por la editorial Duerme Vela, la editorial de la maravillosísima Magrat y su hermano. Y la verdad es que me gustó muchísimo. En Instagram os lo cuento, es el único libro que conseguí terminarme en julio. Es muy entretenido, la pareja protagonista es de 10 y están muy perdidos en la vida y hay un momento en el que no dan absolutamente ni una. Pero me gustó mucho la mezcla tan rara que tiene de sufragismo, Egipto, steampunk, cosas paranormales, no sé, tranvías voladores. Es una mezcla muy rara. De entrada, quizás es la publicación de Duerme Vela con la que he estado más recelosa, porque más recelosa, quiero decir, que de entrada a lo mejor yo dije y esta mezcla tan rara cómo va a encajar. Pero tenemos que confiar mucho en el buen gusto de Almu y de las personas que forman Duerme Vela, porque la historia desde luego es absolutamente redonda. Creo que de lo que he leído de ellos es lo que más me ha gustado. Me parece entretenidísima y desde luego te deja con muchísimas ganas de más. Es que terminas y tienes más ganas de seguir en ese mundo con esos personajes tan maravillosos. De verdad, me ha gustado muchísimo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. He leído bastante más, he leído bastante más, pero me reservo algunos libros para hablaros de él más ampliamente en otro vídeo. Y nada, dejadme en los comentarios qué habéis estado leyendo este verano y recordad que la semana será más corta y menos hora de lo que parece si lo pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!